Alcaldes auxiliares, COCODES, diferentes personalidades que nos acompañan. Tengan ustedes muy buenas tardes. Yo no voy a dilatar mucho. Quiero compartir con ustedes algunos proyectos que hemos realizado con las señoras del municipio de Patsún. Nuestro objetivo es capacitar a mujeres, a lideresas, reforzarlas. También hemos estado apoyando a los ancianitos que hoy por hoy ellos necesitan mucho de nosotros, que en otro tiempo ellos ya dieron su vida por nosotros. Hemos capacitado a 195 mujeres, 15 lideresas. También dos lideresas participan en un diplomado en Chimaltenano. También hemos trabajado preparando o enseñándole a las señoras a preparar alimentos, productos de higiene, pollos de engordi. También hemos capacitado a las señoras con tipos de liderazgo, trata de personas, prevención de la violencia contra mujeres. También para que ellas puedan levantar su autoestima. Porque ya vemos, hemos tenido la oportunidad y también hemos tenido la experiencia de ir a las comunidades donde muchas de ellas han sido violentadas por sus esposos, por sus hijos o tal vez por algún vecino. Entonces lo que nosotros hemos hecho es ir a ayudarles con pláticas para que ellas puedan sentirse importantes. Tenemos 185 ancianos inscritos en el programa del aporte económico. También quiero contarles que tenemos 40 o 45 ancianos que asisten en el Centro de Atención Mis Años Dorados, que en el mes de julio fue inaugurado.